¿Quién recorrió en Monterrey? Dele al molinillo, monja bonita, que ya quiero mi chocolate. Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de allí es Monterrey. Soy de los barrios el más querido, por ser el más reinero, sí, señor, barrio donde nací. Y es por eso que soy norteño, de esa tierra del sueño que se llama Nuevo León. Tierra linda que siempre sueño, que muy adentro llevo, sí, señor, llevo en el corazón. Desde el cerro de la CIA se divisa el panorama cuando empieza el noche o el sol. De mi tierra linda, sultana, y que lleva por nombre sireño, ciudad de Monterrey. ¡Hola a todos! En sus puertas hay naranjales, con tiras de paisales, con sus espigas en pan. Y en sus valles dos mezquitales, con gran caminos reales, señor, bañados por el sol. En mi canto ya me despido, cantando este corrido, que es de puro Nuevo León. Ese suelo tan bendecido, por todos muy queridos, sí, señor, ciudad de Monterrey. ¡Todo! 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 De mi cerro de la CIA se divisa el panorama cuando empieza el noche o el sol. De mi tierra linda, sultana, y que lleva por nombre sireño, ciudad de Monterrey. En mi vida he visto a un insolente cálpo con usted. ¡Cállese y salude al público! ¡Qué saluda, me digo! ¡Ay, ay! Un perfecto patán de rancho. M Beatriz una perfecta solterona de pueblo. Insolente. ¡Anticuada! ¡Grosito! ¡Ridícula Bea Corsi!